Podemos acabar con las enfermedades crónicas, fortalecer el sistema inmunológico de las personas y lograr que estén en forma metabólicamente por primera vez. Esta es nuestra salida de las enfermedades crónicas. La autora Mindy Peltz es una experta en nutrición y salud funcional. Además de autora de bestsellers, es una líder reconocida en el campo de la salud alternativa y una pionera en el movimiento del ayuno. Nadie te cura. Tú te curas a ti mismo. Así que tienes que empezar a ver el cuerpo humano como este organismo que se sana a sí mismo, que siempre está buscando cómo mantenerte vivo. Primero, entendamos qué es la autofagia. La autofagia ocurre cuando las células se dan cuenta de que no hay nutrientes. No hay glucosa ni azúcar en la sangre entrando en la célula. Es como un mecanismo interno donde la célula dice, hmm, no está entrando nada. Tenemos que asegurarnos de que somos una mejor versión de nosotros mismos. Así que expulsará virus. Expulsará bacterias fuera de la célula. Lo otro que hace es decir, oye, ¿sabes qué? Esta célula se está descontrolando. Esta célula se está convirtiendo en una célula cancerosa. Esta es una célula senescente zombie que te va a hacer envejecer rápidamente. Son un miembro débil del equipo en este estado de ayuno donde no entra glucosa, no entran nutrientes. Eres una responsabilidad y necesitamos deshacernos de ti. Y así se deshace de esas células. La autofagia es un proceso celular natural en el que las células degradan y reciclan sus propios componentes. El término autofagia proviene de las palabras griegas auto, que significa yo mismo, y fagia, que significa comer. Esencialmente, la autofagia es la forma en que el cuerpo limpia las células dañadas para regenerar células más nuevas y saludables. Para que se produzca la autofagia, el cuerpo necesita estar en un estado de ayuno. Entonces, ¿qué sucede en un estado de ayuno? ¿Qué es un estado de ayuno? Es realmente cuando ese azúcar en sangre baja lo suficiente como para desencadenar que el cuerpo haga el cambio. A las 8 horas, empiezas a hacer el cambio. Alrededor de las 12 horas, tu cuerpo ahora está comenzando a producir una buena dosis de cetona. El cerebro está emocionado, así que estás obteniendo esa claridad mental. Las cetonas apagan la hormona del hambre, así que también cuando haces el cambio, va a haber un punto en el que no tengas hambre. Y todo eso sucede alrededor de las 12 horas. A las 13 horas, empezamos a ver que la hormona del crecimiento aumenta, lo que ralentiza el proceso de envejecimiento y nos ayuda a quemar grasa. También vemos en los hombres que la testosterona comienza a aumentar, un 1,300% de aumento en la testosterona con solo un periodo de 15 horas. Vemos que la inflamación, la PCR, que es un marcador sanguíneo de inflamación, comienza a disminuir. De hecho, uno de los mejores estudios jamás realizados en mujeres tomó un grupo de mujeres después de que hubieran recibido tratamiento tradicional para el cáncer de mama y les hicieron ayunar solo 13 horas todos los días. Notaron que había un 64% menos de recurrencia del cáncer de mama en el grupo, que lo único que hizo fue ayunar 13 horas al día. Ni siquiera cambiaron su alimentación. Solo ayunaron. Observa esto. La investigación muestra que a las 15 horas vemos que la hormona del crecimiento aumenta. La hormona del crecimiento es la hormona que te mantiene joven y te ayuda a quemar grasa. Pero si te mantienes en esa ventana de ayuno y continúas, a las 17 horas tu brillante cuerpo se vuelve hacia adentro y dice, Espera un segundo. No está entrando comida. Mejor nos hacemos más fuertes. A las 17 horas, estimulamos que las células comiencen a repararse a sí mismas y las células viejas y envejecidas se eliminan. A las 24 horas, todo tu intestino se reinicia y obtienes células madre intestinales que entran y reparan todo el revestimiento interno del intestino. A las 36 horas, tu cuerpo va y encuentra esa grasa obstinada, específicamente alrededor del vientre, y comienza a quemarla para obtener energía. A las 48 horas, sin que entre comida, de repente obtienes nuevos sitios receptores de dopamina. ¿Por qué obtienes eso? Porque tu cerebro tiene que motivarse para ir a buscar comida. Así que reinicia todo el sistema de dopamina. Y luego, a las 72 horas, todo el sistema inmunológico se reinicia y se recicla. Eso es sin un medicamento, sin un suplemento. Por eso digo, tenemos que sacar esto al mundo. Esta es nuestra salida de las enfermedades crónicas. Entonces, ¿debería ir y ayunar durante 72 horas todo el tiempo? La respuesta es no. El ayuno de agua de tres días, dos veces al año, es un buen momento para deshacerse de las células senescentes que te están envejeciendo rápidamente, o de las células que se van a descontrolar y convertirse en tumores. Deshazte de esas. El ayuno de 48 horas, una vez por trimestre. Si tienes un desafío de salud mental, si estás deprimido y ansioso, y estás buscando una variedad de herramientas para ayudarte y mejorar tu estado de ánimo, entonces haz un ayuno de 48 horas, una vez por trimestre. El ayuno de 36 horas es realmente para la persona que está tan frustrada y no puede perder peso. Así que si realmente estás luchando con la pérdida de peso, haz un ayuno de 36 horas una vez al mes. Luego, las 24 horas y menos, hago que las personas las varíen semanalmente, dependiendo de dónde estén en su ciclo. Pero un ayuno de 24 horas a la semana puede ser realmente milagroso. Esas son las personas que hacen una comida al día. Háganlo una vez a la semana. No lo hagan todos los días. Y luego, la mayoría de las personas están haciendo una combinación de algo entre 12 horas y 17 horas regularmente, excepto la semana antes de su ciclo menstrual, cuando el ayuno no es recomendable. Al ayunar, es crucial ser consciente de tus elecciones alimentarias. Aquí están los 6 alimentos principales que la doctora Mindy consume con frecuencia para maximizar los beneficios del ayuno. Primero, el aguacate, especialmente genial para el desayuno. Me encanta romper un ayuno con grasa. ¿Por qué romperías un ayuno con grasa? La razón es que mata la hormona del hambre, así que apagará la hormona del hambre. Di, voy a comer grasa primero, y luego voy a esperar una hora antes de comer cualquier otra cosa. Si haces ese pequeño truco, vas a encontrar que dentro de una hora, no vas a querer comer lo que pensabas que podrías querer comer. Ese deseo inmediato de rebotar desaparecerá. A menudo rompo mi ayuno con un aguacate. Súper fácil. Simplemente lo corto por la mitad y me lo como. Una forma más interesante en que la doctora Mindy disfruta del aguacate es comiéndolo con alimentos probióticos. Uso muchos chucruts, kimchi. Tomaré un aguacate y le pondré kimchi y chucrut encima. Y combino eso rico en probióticos con una grasa. Esa es mi forma más común de romper un ayuno. Pero ahora estás reponiendo estas buenas bacterias. Estás alimentando estas buenas bacterias primero, que te van a ayudar a perder peso. El siguiente alimento es el cacao. El cacao, que es chocolate. La compañía Mars, en realidad, entró e investigó lo que hace el chocolate para la autofagia. Ahora, eso no significa que salgas y comas una barra Mars. Preferiría que buscaras fuentes limpias de cacao. Así que hay un par de cosas diferentes que puedes buscar cuando compres chocolate. Puedes buscar la palabra cacao y que el primer ingrediente sea cacao. El número uno es cacao. El número dos es manteca de cacao. Pero cuando consumes chocolate, realmente quieres ir por el extremadamente oscuro. Así que cuanto más oscuro, más chocolate hay, más cacao. El estudio sobre el cacao, para aquellos de ustedes que son investigadores, se realizó a través del Journal of Agricultural Food Chemistry en 2009 y se hizo en células hepáticas. Encontraron que cuando le daban cacao a estas células hepáticas, estimulaba la autofagia. El siguiente es el café. Hicieron un estudio en Cell Cycle en 2014 y encontraron que de una a cuatro horas después de beber café, notaron un aumento en la autofagia en el hígado, en el tejido muscular y en el tejido cardíaco. Aquí están mis recomendaciones para el café. Necesitan ser orgánicos. Así que sabemos que los pesticidas van a crear más muerte celular. Van a crear más toxinas en las células. El otro gran problema que tenemos con el café es que a menudo puede tener mucho moho. Así que quieres asegurarte de que sea orgánico y quieres asegurarte de que esté libre de moho. De lo contrario, estás tratando de estimular la autofagia, pero estás añadiendo toxinas, lo que no tiene mucho sentido para mí. Para los amantes del café, pueden tener una pregunta sobre si pueden disfrutar del café durante el periodo de ayuno. ¿Puedo tomar mi café en mi ventana de ayuno? Y yo diría que, de los millones de personas que hemos visto ayunar, para la mayoría de las personas, el café va a funcionar en su ventana de ayuno, café negro. Ahora, realmente he enfatizado que deberías hacer una prueba de azúcar en sangre para asegurarte de que realmente funciona para ti. Y podemos hablar de eso en un momento. Pero con el café, si es negro, va a estar bien en tu ventana de ayuno. Si añades aceite MST, incluso mejor, porque te moverá más rápidamente hacia este sistema cetogénico de quema de grasa. Una vez que empiezas a añadir crema, realmente vas a tener que hacer la prueba de azúcar en sangre y ver si la crema funciona para ti. Otra bebida que es excelente para aumentar la autofagia es el té verde. Espero que ya sepas que el té verde es considerado un alimento saludable. Es una gran alternativa si no quieres obtener demasiada estimulación del café. La revista Nutrients, en 2019, realizó un estudio sobre los efectos neuroprotectores del té verde. También encontraron que estimula la autofagia en cualquier célula a la que estuvo expuesto. Es uno de esos estimuladores universales de autofagia. Así que es súper genial. Y luego, el té de bergamota se estudió tanto en ratones como en humanos. Y encontraron que el aceite de bergamota, como un aceite esencial, creaba autofagia en neuroblastomas humanos cancerosos. De nuevo, esto es tejido nervioso. Estos son tumores y cáncer. Y eso se hizo en 2014. Ahora hablemos del aceite de oliva, un elemento básico de la cocina. Con el aceite de oliva, quieres asegurarte de que sea orgánico. Quieres asegurarte de que nunca esté rancio. Así que quieres olerlo. No debería vivir en tu encimera. No debería vivir en tus armarios durante mucho tiempo. Si se pone rancio, no va a estimular la autofagia. En realidad, creará inflamación celular. Lo otro que no quieres hacer con el aceite de oliva es calentarlo. Así que si lo calientas y lo pones en una sartén y empieza a humear, ahora lo has convertido en una grasa inflamatoria. La investigación sobre el aceite de oliva también es realmente genial, en el sentido de que están encontrando que tiene un efecto sobre las proteínas beta-amiloides y tau, que están asociadas con el Alzheimer. También han estado haciendo estudios sobre el aceite de oliva con cáncer. Se hizo en osteosarcoma metastásico. Pero trata de usar, quiero decir, usa tanto aceite de oliva como sea posible. Incluso diría que podrías tomar una cucharada al día si estás buscando. Especialmente podrías hacerlo incluso dentro de tu ventana de ayuno. El último alimento principal en la lista para aumentar la autofagia es la curcumina. La curcumina es ese componente realmente mágico de la cúrcuma. También hay muchas maneras diferentes en las que puedes incorporar la curcumina a tu dieta. Puedes espolvorearla sobre tu comida. Siempre compramos nuestras especias orgánicas, así que puedes espolvorearla sobre tu comida. Nos gusta en realidad obtener la raíz de cúrcuma en nuestro Whole Foods local. Y nos gusta exprimirla y ponerla en un extractor de jugos y beberla con un jugo verde. Tiene un sabor un poco leñoso, pero puede ser y también puedes cortarla y ponerla en salteados. Pero esa es una manera maravillosa de obtener una gran dosis de curcumina. La investigación realizada sobre la cúrcuma está mostrando que aumenta la autofagia en las células pancreáticas. También hicieron un estudio en 2019 sobre una enfermedad transmitida por garrapatas. Y encontraron que la curcumina inhibía la proliferación de la enfermedad, estimulando la apoptosis, que es la muerte celular. Y estimulando la autofagia en otras células, lo que limpia la célula. Si pones cúrcuma con pimienta negra, entra en la célula a un nivel más profundo. Y para finalizar, la conclusión de la doctora Mindy Pels sobre la autofagia. Necesitas establecer un plan a largo plazo para estimular la autofagia. Si no estás haciendo ningún esfuerzo para estimular la autofagia, tus células se están acumulando con toxinas.